Hola, Marce, querido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, qué tal, qué tal, qué tal. Bien, bien, bien. Un día con mucha información. Cuánto calor, ¿no? ¿Qué está haciendo? Sería cálido, ¿no? Mira cuando vas en el ascensor, qué clima, ¿eh? Que nos ha pesado. La que se viene. Si nos da bien qué decir. La que se viene. Vos decís, la que se viene. La que se viene. Hay un montón de frases hechas para explicar estas circunstancias. El ascensor es terrible. La parte de la del clima está buena porque es como un intermedio, Marcelo. ¿Qué ha movido todo? Porque no sabés. Por ahí te cruzás a uno que, ¿entendés? Vos vas a neutro. Claro. Ayer me subí un taxi y era de orientación kinderista. Me dice, me dice, no, pero bueno, vos sos el de la tele. Vos sos el de la tele. A ver con quién. Gorila golpizca, hijo de una gran. No, no, le digo, sí, sí, sí. No, le digo, tengo un hermano mellizo que es el chiste de boludo siempre. Le digo, sí, sí, sí. Vos estás con la nata, me dice. Sí. No, le digo, no, no, no. Alguna vez, pero no, no, no. No, pero vos, vos estás de... Como que estás de lado. Vos estás del lado. No, a mí, yo voto a Maza. Él solito, yo voto a Maza. No, bueno, está bien, está perfecto. Claro, claro, por supuesto. Pero viste ese momento incómodo. Pero está todo bien, está todo bien. Sí. Bueno, ¿cómo estamos? Y que vio cómo está todo, ¿no? Las cosas que se dicen. Las cosas que pasan, ¿no? Viale. A las 12 habla Patricia, ya le dijiste recién, ¿no? Sí, qué va a decir, qué va a decir. No sé, ¿vos sabés? No, lo que a mí me parece es que junto con el cambio estamos creyendo hasta estas últimas 48 horas un espectáculo muy triste, ¿no? Sí, bochornoso. O bochornoso, ¿no? Lo que pasa es que ni ellos saben bien. Bueno, están aturdidos, como dice Morales Solá. Están en shock. Están en shock, lo que sea. Sí. Pero convengamos en que el rol de junto con el cambio es de opositores. Y lo que pasa, Marcos, quedaron muy desdibujados. Viste, cuando un partido... Se dibujan de nuevo, no sé, qué sé yo, es un problema de ellos. Es buena que se dibujen de nuevo. Que se dibujen, agarra un lápiz y dibujate. Lo que pasa es que cómo reconstruís la identidad. Es que ya no son el cambio, oye. No, bueno, está bien. El cambio en mi ley. Creo que todos coincidimos que eso nos pasa. Juntos ni cambios. Juntos ni cambios. Bueno, a ver, la vida pública es así, ¿no? Es así. Y me parece que la elección le resolvió un papel de ocupar un rol de opositores en el Congreso, que es muy importante. Sí. Y les ha asignado un conjunto de gobernaciones y municipios que tienen que administrar. Sí. Con independencia de los cargos que aspiren a tener algunos dirigentes secundarios, algunos de los cuales, obviamente, hoy no juegan ningún papel, digamos. Lo que pasa es que tienen un lío. Mira, hoy recién hablé con mucha gente. Anda a noche, hoy a la mañana. Y hay gente que te dice, ya está, se rompió. Hay gente que te dice, sí, pero Macri no puede encabezar la negociación con Milay. Macri no puede ser porque la persona que está negociando con Milay es Macri. Y Patricia, pero más Macri. Y hay gente dentro del PRO que te dice, y no. O sea, Macri tiene que aceptar que fue el autor, el responsable de la derrota estratégica, tanto en 2019 como en 2023. Por lo tanto, se tiene que correr y tiene que dejarla a Patricia. Y me decía eso alguien. Hay que rodearla. Y bueno, tiene que sentarse a negociar con Milay. Pero Patricia perdió las elecciones. Ese es un tema también. Pero salió tercera. Y tiene, bueno, pero ¿tiene un caudal de votos propio? No, eso no existe. Está bien. Voy a decir que el voto es de la gente. Pero no hay tal cosa como un caudal de votos que le queda a un tipo que perdió la gente. ¿Sabés cómo te das cuenta que eso no es real? Que se escompulguen. Cuando salen los Iguacel de la vida a hablar solos, cuando salen los Ernesto Sanz, que son cuatro de copas en este contexto de Juntos por el Campo. Salud, Iguacel. No, no, lo digo con respeto. Ahí te das cuenta que no hay más identidad. Porque en otro escenario nunca podría haber salido Iguacel. Es decir, yo banco a Milen. Ayer Waldo se le sentó al lado a Milen, y fue raro. Eso fue medio payasesco, ¿no? Pero es interesante eso de los votos, si quedan o no. ¿De quién son los votos? En su momento Scioli, ¿qué pasó con sus votos? Yo creo, como Marcelo, que el voto es de la gente, pero no es de Bullrich. Finalmente, si es tal como vos planteás, que están negociando con Milen, Macri y Bullrich. Eso es así. O sea, Macri perdió con Alberto Fernández y Bullrich perdió con Milen y con Massa. Sí. Si es fraco, pongan otro, ¿entendés? Y bueno, ¿y a quién van a poner? ¿Los gobernadores? Sí, los gobernadores se van a reunir hoy. Te doy información. Hay reunión hoy también, claro. Los gobernadores van a ser neutrales. Te explico por qué. Pero por supuesto es que lo que corresponde. Y yo se fue, claro. Porque tienen hambre, claro. No, porque después con el presidente que sea, tienen... Tienen hambre, están como los pajaritos. Necesitan los recursos. Claro. Entonces, ¿con quién se sienten más cómodos? El club de gobernadores... Yo te digo, Morales con Massa, porque son socios. En todo sentido de la palabra. Todo. Todo lo que implique la palabra socios. Litio, todo. Y... ¿Cornejo? Cornejo con Milley. Bueno, es lo que me dijeron a mí. Capaz me operaron. Frigerio a mí me dijeron con Milley, pero igual ninguno va a decir, salvo Morales, ninguno va a decir, juego para acá, juego para allá. ¿Quién fue el ingeniero? El ingeniero de la transversalidad con Cobos, aquella vez. Cornejo. Exactamente. Yo te digo, lo que me dijeron a mí... Rogelio Frigerio en Entre Ríos. ¿Con quién lo ves más cómodo? ¿Con Milley o con Massa? El 80% del radicalismo se va con Massa. Y claro. El 80%. Espera un poquito. La primera cuestión acá es tratar de entender por qué deben irse a alguna parte. No, ya sé. Una cosa es la gente y otra cosa es la oferta. Estamos hablando de oferta electoral. Si vos votaste, un tipo fue y votó a Patricia Bullrich, o votó a Iguacel en Capitán Sarmiento, o votó a Morales o a Cornejo o lo que sea. ¿Por qué se tienen que ir? Porque están traicionando el voto a la gente. Lo que pasa es que hay balotaje. No, pero lo contó. Pero, está bien, yo entiendo lo que vos decís. Vos tenés que quedarte con el voto de Juntos por el Cambio. El balotaje no juega de Juntos por el Cambio. Es entre Milley y Massa. Pero el votante Juntos por el Cambio tiene que definir qué hace. El votante tiene que hacer lo que le parezca al votante. O vos te crees porque Patricia Bullrich diga una cosa hoy, o la haya dicho en el guado de... Bueno, muchos creen, ¿eh? Yo creo lo mismo que vos. La gente es independiente. Por más que Patricia diga, vayan para acá, la gente no va a ir para allá. No es, viste, que son autómatas. La gente no es autómata. Pero bueno, tiendo a creer que los partidos tienen que fijar posición. Pero es mi postura. Tenés como tres factores ahí. El primero es la supervivencia de lo que queda Juntos por el Cambio. Que Macri y Bullrich tienen que hacer algo. Entonces se sientan con Milley... ¿Macri tiene que irse a su casa? Bueno, sí, pero no quiere irse a su casa. ¿Y Bullrich también? Igualmente, no debe que le irse a su casa. Entonces se sientan con Milley y dicen, mira... ¿Sabes cómo tiene que hacer Macri? Como dice un tipo genial que se llama Barack Obama. ¿Dónde está Barack Obama? Está todo. En la casa. En la casa. Ok, genial. Qué capo, Obama. No, 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 no tenemos un Obama, no, no. Bueno, pasa que la Constitución... Tenemos una Constitución diferente, ¿no? Perdón, perdón. La Constitución... Perdón. Hay uno que pidió que yo tenía que renunciar como Ministro de Economía, me acuerdo. Nada, nada, venía acá. ¿Quién pidió que renunciara? No me digan más, Sergio. Díganme el Maquiavelo de Nordelta. El Maquiavelo de Nordelta. Qué grande, ¿no? ¿Eh? Yo te dije... Sí, te pidió el presidente. Vos pediste mi renuncia. ¿Quién? Vos pediste mi renuncia. ¿A quién le hablás? No, cada uno sabe. No, yo lo he planteado para que no use dos puntos del PBI para su campaña, digamos. Qué mal te veo. Bueno, sí, yo siempre te caigo mal, ¿no? No hay ninguna novedad, ¿ok? Bueno. Yo siempre caigo para el trance. Pero por supuesto. Yo también, yo también. No pienso cambiarlo. Nunca el caballo ganador, ¿no? Se viene el impuesto a la herencia, Sergio. El gobierno es mío, dijo Sergio. De algún lado tiene que salir. El presidente soy yo. De algún lado tiene que salir. Sergio, le faltaría un... Una corona. Un tramito para Luis XV, ¿no? No, pero te puedo decir algo. No hay que ser ansioso. Antes de que leas eso, si este muchacho que está hablando gana... No. Bajá el tonito, pibe. A mí no me... No, que te conozco desde chiquito. De cemento que te conozco, ¿eh? Yo también. Te conozco todos los trucos, pibe. Yo también te conozco. No, pero yo te conozco en serio. Bueno. Este muchacho, si es presidente... Sí. Preparate, porque Néstor va a quedar así un porotito. Néstor va a ser Dalai Lama. Un porotito. Es lo que yo dije en Lula. Y Cristina también. Es un bodhite. Es un tirano. Un tirano. A ver, masa es un aparato creado por Néstor Kirchner, digamos, ¿no? Sí, pero aprendió del maestro. Del mal. Pero sin duda. Eso lo digo yo. Dicen que Néstor le decía, vos sos igual que yo, pero más severo. Más hijo de puta, era la presión. A ver, a mí lo que me preocupaba esta mañana es que Junto por el Cambio no contribuya a la creación de un partido único hegemónico como en México. Y no. Como el PRI. Como el PRI. Partido hegemónico. La verdad que no. Único. Único, sí, sí. O sea, están consagrando el peronismo como el sistema político argentino. Y bueno. Dentro del cual ocurre... Hace 70 años, por eso sí. Ocurre oficialismo y oposición dentro de un mismo partido. Claro. En un contexto de fragmentación, que finalmente de qué estamos hablando hoy, de fragmentación. De las consecuencias de la fragmentación de la política. Para mí el modelo es México y Venezuela. Digo, Venezuela hace 25 años que está el chavismo. Desde 1999. Va a ser una mezcla. En lo económico Venezuela y en lo político mexicano. Qué gracioso, ¿no? Con toques de Colombia. Lo que pasa es que para que no pase eso que decís, Marcelo, por ahí... Y es lo que dicen muchos de juntos. Hay que centrarse con Milley y armar una alianza. Sacarse una foto. Milley... Pero ¿cómo estás a salir con Milley? Pero ahí miren la cosa. No, no les queda otra. Es eso. El llano, el abismo. Ya gané. Esta discusión es ya gané. Exacto. Qué grande tiene. Rompió la oposición. Pero a ver, para un poquito. Para si Lucas... No te enojes conmigo. Nunca... Sigan discutiendo. ¿Estás todo planeado, Sergio? Sigan discutiendo. Yo conozco. Claro, él encanta. Él encanta. Ha estado todo planeado. Lo que más disfruta es el que se rompa todo. Si tipos como Mauricio Macri, Horacio Díaz Larreta, Patricia Bullrich, dirigentes radicales, importantes o lo que sea, también han rendido a los pies de un unático. Por favor. Por ahí... ¿Qué hay que hacer? Yo estoy muy desconocido. Nada. ¿Vos estás diciendo? Pero por ahí le dicen, mirá, dame dos, tres ministerios, yo quiero poner al jefe de gabinete, saquémonos una foto, gobernemos todos juntos para evitar que el peronismo o el kirchnerismo gane. Si no haces nada, no corres riesgo de que gane más y se quede para siempre, como decís vos. Eso no va a depender de que Milley le dé cuatro cargos a estos tipos. En eso también estoy de acuerdo con Mauricio. Es verdad. Eso va a depender. Va a depender de la gente. Pero por supuesto. Ojalá se... Y la contribución de Milley para que gane más a E es extraordinaria. ¿Por qué? ¿Lo viste ayer? Sí, sí, sí. Lo entrevistamos el lunes y ayer lo vi. Pero ¿por qué decís que la contribución es extraordinaria? Porque dice cualquier cosa. Ah. Él terminó planteando que había que darle un ministerio supuesto de capital humana, no sé qué, a los trojistas. A la izquierda, sí. Dijo, bueno, hay gente en la izquierda. Va a perder el voto propio. O sea, a ver, en más, Milley se ha vuelto aquello que quería combatir. Claro. La casta. Bueno, es que eso lo dijimos varias veces. Vos hiciste toda tu compañía basada en matar a la casta y ahora estás llamando a la casta para poder llegar a la... Vos fíjate que él cambió... Es un momento de... Igual, sí. Es eso, el abismo. Él cambió su discurso, este... Por un... Digamos, era anticasta y ahora lo sustituyó por un discurso antiquinerista. Sí. Exactamente. Que, desde el punto de vista de la realidad política, nunca ha tenido resultado. Claro. El tema del antiquinerismo. Que fue uno de los problemas de Patricia, que pasó con su campaña. El antiquinerismo y la gente no podía pagar un combo o un cuarto de libras. Exactamente. Patricia, hoy a la... ¿Qué iba a anunciar a las 12? ¿Nos puede adelantar algo? Vamos a... Primero me tengo que poner de acuerdo con Mauricio. Sí. Tenemos que ver qué hace porque llama... Perdón, estoy un poco resfriada. Pero llama a veces a reuniones, suspende. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Anoche hubo una reunión a las 12 de la noche en la casa de Macri con Patricia. Y no sé más nada que eso. Lo único que puedo decir. Tomamos algo. Macri, Macri. Macri, Mauricio, 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 ¿y para qué mierda lo elogiaste? Ya está. Sí, claro. Igual es lo mismo. No dependía, como dice Marcelo, no depende de lo que digan los políticos. Ya la gente hace lo que quiere. El espectáculo que ellos ofrecieron Iguazel y Waldo Wolf. Yo Iguazel lo conozco muy poco, no tengo mucho trabajo con él. Sí lo conozco más a Waldo Wolf. Sí, pero era más conocido que Grindetti. Yo lo quería poner el candidato a gobernador. Iguazel, más conocido que Grindetti. Con Grindetti teníamos que salir de campaña con un cartelito que decía, este es Grindetti. Es un dirigente de la televisión. ¿Quién? ¿Waldo? No son dirigentes de la gente, son dirigentes de la tele. Pero por supuesto, son tipos de quederas, como Milley. Entonces, por más que Waldo Wolf se alinee y obtenga un cargo y lo que sea, eso no cambia el destino de una votación presidencial. La elección presidencial es un tema mucho más complejo, mucho más sofisticado. Sí, totalmente. Acá es un tema que merece un examen muy... Hay que pensar mucho antes de decir, yo hago otra cosa y por lo tanto voy a cambiar la elección presidencial. Además estaban re calientes porque salieron antes que todo el partido. Se vino Jorge Maquera que le dijo, bueno, hay que ver qué es el partido. Ahí me dicen, por ahí me están operando y es mentira, pero que es posible que Patricia dé un mensaje a favor de apoyar a Milley. Sí, claramente. A ustedes se ve que los pueden operar mucho los dos. Son re operables. Somos muy operables. Somos muy operables. Estamos abiertos a operaciones. A todos los políticos argentinos. A 15-4. Pero no es lo que dijo Patricia la noche del domingo. La noche del domingo el mensaje de Patricia fue, nos mantenemos en nuestros valores. Neutralidad. Eso fue lo que dijo Patricia. Que el debate es neutralidad o apoyo, me parece que no es neutralidad. Javier, juntos por el cargo, lo voy a condenar. Te doy información, no importa lo que yo opino, te doy información. Sí, obvio. Patricia y Macri van a salir a favor de Milley. No sé cómo lo van a decir, no sé qué van a decir, pero van a salir a favor. Muy triste. El radicalismo, tal vez van a sacar un comunicado diciendo neutralidad. Ahora escuchame, neutralidad de las pelotas. Los radicales, por abajo de la mesa, como hace siempre todo, van a apoyar a Sergio Massa, el 80%. La coalición cívica, nada, dijo, ni Milley, ni nada. Yo te voy a presentar un cuadro dramático, que lo debía haber dicho en mi comentario y no me di cuenta porque a veces improviso demasiado. Vos imaginaste esta tragedia que te voy a describir en este momento a partir de lo que vas a decir. Supongamos que efectivamente hoy, de un modo u otro, Mauricio Macri y Patricia Burris apoyen públicamente a Javier Milley. Es Burris y Petri los que van a estar. Muy bien. No va a estar Macri, pero es lo mismo. Y suponete que Milley, luego de semejante apoyo, pierda. Sí. ¿Te digo lo que pasa? Desastre. Nace un nuevo partido político, o sea, Juntos por el Cambio deja de existir. Esto ya está, también es información. No, pero déjame. Nace un partido que se va a llamar Juntos por la Libertad, no sé el nombre, que van a estar Patricia, Macri y Milley. Eso es un nuevo partido de centro-derecha. Se reordena, se reconfigura el mapa de poder de la Argentina. Por un lado la centro-derecha, por el otro lado Massa con la realidad. Muy testimonial va a ser eso. O sea, que sería una competencia entre un proyecto hegemónico y tres perdedores. Sí. Ah, genial. Sí. ¿Y qué crees? Hay algunos que están pensando... Pero no puedes inventar un ganador, no hay un ganador. En función de lo que sea Johnny. Ganador hoy es Massa. Sí, hoy. Hay algunos que están pensando que así como hizo muy inteligentemente el kinerismo en cambiarle nombre y ponerle... Unión por la Patria. Unión por la Patria. Que hay que cambiar el nombre a Juntos por el Cambio, ponerle... Juntos por la Libertad. Unidos por el futuro. Pero se piensan que la gente es tonta. Y bueno, no. Y jubilar a las burris de la vida, a los Macri de la vida. ¿Qué crees que hagan? No, no, tienen muchos, ya está. Juntos por el Cambio no existe más, o sea, como... En tanto partido. Los radicales por un lado. ¿Tiene gente que había votado juntos por el Cambio y que esta vez votó Massa? Massa de algún lado sacó los 35. Los de la Reta. Muchos votos de la Reta. Ya estaba dividido la opinión pública. Muchos votos de la Reta. El padrón electoral. Un desastre. Que no es lo mismo que la opinión pública. Un desastre. Es así. Todo esto conduce, si no hacen algo muy inteligente, a un proyecto hegemónico de partido único encabezado por Sergio Massa, Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Sí, señor. Que se van a eternizar. Estoy de acuerdo. Conociendo el paño. Se eternizan. El Néstorcismo, el primer kirchnerismo va a ser un poroto. Mirá que Kirchner, vos lo sufriste, era un tirano, era un autócrata, era violento, te pegaba hasta físicamente. Este muchacho es más complicado. Te lo digo así. Yo no lo viví a Néstor, vos sí. Sí, claro. Pero a Massa sí lo conozco. Era muy complicado aquello. Porque a Massa lo conozco. A Néstor no lo conocí. Y este es más complicado. No sabes lo que te perdiste. No, mejor, mejor. A mí saben que me preocupa. Esa época era una época muy pesada. Bueno, pero va a venir otra época. Pero me había mucho miedo. Muchas cosas no se decían. Yo las contaba igual. Sí, vos estabas loco. En Radio 10, solo vos. Solo yo solito, sí. Sí, sí, ya sé. Por ejemplo, yo iba a una reunión, por ejemplo, más o menos privada, en algún lugar, con gente. Por eso yo, ¿sabes qué? No hablo con nadie. Para que no te operen. Obviamente. Claro. Entonces, al día siguiente, Kirchner le tiraba por la cabeza al dueño de la radio una carpeta con todos mis dichos. Claro. Mirá a tu amigo hablando mal de Cristina, le decía. Y una carpeta con toda mi grabación de una charla en un banco, por ejemplo. Bueno, Massa es igual. Ah, de una charla. Sí, sí, sí. No al aire. ¿Sabés lo que hace Massa? No, no, no. En privada. Le manda a cualquiera, a cualquier dueño o a cualquier gerente. Dice, mirá lo que hace tu amigo. Mirá lo que hace tu empleado. Mirá las cosas que dice. Cortale la cabeza. Es así. Es lo mismo. Aprendió de Néstor. Sí, sí, claro. Y es más sanguinario y es susto. ¿Saben qué? Y les pregunto a los dos que son más experimentados que nosotros. Si Massa gana las elecciones, en este contexto, ¿no? El peor de la historia reciente. ¿Qué podemos esperar en cuatro años si llegan a resolver mínimamente algo de la Argentina? Ya está. Nada. Porque si en un escenario así. Vivir de las remesas de los argentinos que se van afuera. Eso me suena muy a Cuba, Sergio. Me suena un poco a Cuba. El triunfo de la resignación. Vayan preparándose. ¿Vieron por qué está todo de blanco acá? Alá que todo lo que estás prometiendo, Sergio, que vas a cambiar. ¿Qué tiene que ver eso? Resignate, dale. Acá. Dale, dale. Él disfruta que la resignación. Él quiere la resignación. Viste que dijo, los cambios que haya que hacer los voy a hacer, dijiste, Sergio. Ojalá que cambies el modelo económico. Para vos ya está, ya ganó Massa. Vas a seguir economía. Porque estamos dando como que ya ganó Massa. No, yo te voy a decir, te voy a dar una impresión, que la voy a corregir un chiquitito respecto de lo que dije el lunes. Hay una cosa que se llama dinámica. Las cosas no son tan estáticas. Las cosas cambian. Dinámicas. Del mismo modo que el resultado de las primarias ofrecía una eventual dinámica de que parecía que ganaba Milley, como consecuencia de una dinámica a partir de un dato determinado, porque las cosas son dinámicas, no son estáticas, lo ocurrido, creo que el impacto del domingo pasado fue más grande que el de las primarias. ¿Puede haber un tercer impacto? Ofrece, podría ser. Sin de negro, sin de negro, sin de negro. Si algo está demostrado es que realmente puede pasar cualquier cosa. Por supuesto. No terminé. Da la impresión de que esa dinámica de los hechos que ocurrió a partir del domingo es una dinámica que parece destinada a ir hacia alguna parte. Entonces, yo dije eso. Me parece que esto está para masa. Ahora bien, después leí ayer un informe elaborado por Poliarquía Privado, titulado Lo que dejó la elección, que es muy largo, por supuesto, y uno de números. Cáter, ¿verdad? De hecho, por el cáter y por la letra que yo leo acá, hay mucho de Eduardo Fidanza, que es un tipo muy capo. Ah, es brillante. Donde dice que las posibilidades, probabilidades, perdón, de que masa de hacerse con la presidencia se han incrementado significativamente tras la elección de ayer. Esto está escrito el lunes. Porque me parece que Eduardo Fidanza y Alejandro Cáterra están leyendo lo mismo que yo. Es decir, hay una dinámica de los hechos. ¿Puede haber un cine negro nuevamente? Sin duda. ¿Pueden cometer errores dramáticos? Sin duda. ¿Puede que colapse mi ley en el fárrago de citas a Murra y Rodbar? Ponele que ocurra. O que divague con los trotskistas para darle un ministerio. O que masa cometa un error. O que aparezca el teléfono de chocolate y aparezca... ¿Qué puede uno saber? Puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Ok. Pero... Atento que la clave también es la fiscalización, ¿no? Algo que sí podría contribuir mucho la oposición radical. Junto por el cambio. Junto por el cambio. Es decir, ¿vos ves a un radical fiscalizando para mi ley? No, para vos. Fiscalicen para todos. Pero no terminé. No terminé. Eso es muy importante. No terminé. No terminé. Leyendo el informe de Poliarquía, encuentro... Y la subrayé, como acá verás, seis palabras claves. Muy bien. Ok. Era un comentario para mañana, pero lo voy a hacer. Pero lo adelantás. La gente pasó, y acá son seis palabras, pasó, pasó de la bronca al temor. Claro. Ok. Eso fue lo que pasó, ¿no es cierto? En las elecciones de ahora. La gente pasó de la bronca al temor. Ganó el miedo. Ganó el miedo. Y ese miedo, pues va a estar impulsado por el gobierno, naturalmente, con operaciones sucias, como ocurrieron la semana pasada, con el tema del transporte y demás, parece mentira, pero ese transporte pegó muy fuerte. Sí, sí. Yo lo dije el mismo día que pasó, esto es una locura. Vos sabés que yo me quedé pensando... Yo me calenté mucho ese día. Yo me quedé pensando porque yo subestimé el tema y vos no. Entonces cuando yo me voy... ¿No? ¿Te acordás? Yo tengo una cosa acá que me hace tucu, 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 es terrible. La famosa comadreja. La comadreja que me hace. Sí, sí, sí. ¿Te acordás que decía? Te dije, esto es gravísimo. Yo cuando me fui de acá dije, chau, yo no habré subestimado un tema, ¿por qué Johnny lo puso tan arriba y yo no? Es decir, entonces me quedé pensando en un debate interno sin darte participación, sin que te enteres. Ah, bueno. Ah, me hubiera suelizado. No, no te lo hice. ¿Cuál de los dos tenía razón? Claro. Y no tuve respuesta, pero lo tuve posteriormente. Sí, sí. Los hechos tenían la razón a vos. Ahora, si vos ves el espectáculo que está ofreciendo la oposición, el balbuceante reportaje que ayer le hicieron a Milley, o este comportamiento infantil y irresponsable de Junto por el Cambio, es decir, fue una fraca. A Massa les patió el hormiguero y estos tipos no saben poder agarrar. Y eso contribuye, por supuesto, a Massa. Perdón, con esto cierro. La contribución que tanto Milley como su gente, como Junto por el Cambio, a Massa, parece a propósito. El domingo primó el miedo a Milley, ¿ok? Primó el miedo a Milley. Exacto. Es una pregunta que no sé la respuesta. ¿No puede primar ahora el miedo a que siga el kinerismo? Es que, para, puedo sumar algo. Es una pregunta. No tengo respuesta. En teoría, que vos lo dijiste en una editorial, el debate que advertía a los encuestadores y los consultores era entre el odio y el miedo, el odio al gobierno por la economía y el miedo a Milley. Obviamente, mucha gente... El cambio, para mí es el cambio y el miedo. Bueno, llámalo como quieras. Obviamente, por una sola cosa, mucha gente, no le importó el kinerismo, la corrupción, el debate va más allá de eso, es si Massa te ayuda a comer más de lo que hoy estás comiendo o si Massa te ayuda a salir de... Yo no entiendo cómo la gente cree que un gobierno que rompió la economía puede darte un futuro mejor. Porque ahora, como... Pero obviamente hay... Bueno, hubo 3 millones de personas más. 3 millones que son... Ganancias, bonos... Te voy a decir, ¿cómo haces para revertir eso? De gente que... Puede pasar, puede pasar. Es difícil. Bueno, ahora, muy bien. Además, armaron todo para que la gente no vaya a votar. Mantienen el feriado del lunes 20. La oficina de Maldades, si yo soy de la oficina de Maldades, dejo el feriado. Dejo el feriado como un campeón. Lógico, y levantan la elección en capital. Y te digo lo más dramático de todo, que es tan dramático como cierto y eventualmente este, inclusive, te diría, está comprensible. Yo no lo comparto, por supuesto, pero lo puedo entender. O sea, esta preocupación que yo estoy manifestando y que manifestamos todos por los valores democráticos, porque no existe un partido único, porque no vayamos a una autocracia, no son unos valores que puedan preocupar a la gente que no puede comer, ¿entendés? Es más, hubo una encuesta de apoligarquía de la semana pasada que sostiene que la gente, en 50% de la gente, no le importa nada las formas democráticas, si es que no tiene, si es que no puede comer a sus hijos. La prioridad es comer. No, obviamente. La prioridad es comer. Bueno, yo tengo una pregunta, no sé si está Pichetto, le quiero preguntar a Miguel Pichetto de qué lado va a jugar. Buena pregunta. Porque, y a Margarita también. Vos, Mike, ¿de qué lado estás? Absolutamente. Definamos, Miguel. ¿Cómo absolutamente? Empecemos a definir, porque, viste, Locobardi acá está exigiendo definiciones, ¿eh? De un lado o del otro. Bueno, a Sergio lo conozco desde hace muchos años. ¡Uy, qué mal veo esto! No tiene nada que ver con el kirchnerismo. ¡Ja, ja! ¿Cómo? Sí, eso es otra visión. ¿Cómo no tiene nada que ver? Otra visión económica, política. Pero sí, ministro de Economía del Kirchnerismo. Ahora no. Bueno, pero es un... Uy, no, esta ya la vi, ¿eh? No apareció nada. No hay nadie presidiendo la Argentina. ¿Cómo no? Estamos... Alberto Fernández. Pero esto es un... Cristina, Cristina. Estamos en una nebulosa y... ¿Una qué? El peronista busca conducción. Sí, claro. Estamos viendo un claro jefe. ¿Cómo? Estamos. 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 Estamos viendo. Ah, bueno. Está buscando a dueño, ¿no? ¿Viste? Buscando a dueño. Sí, alquilo. Estamos ahí. Bien. ¿Y Margarita? Margarita... Ay, ya gané. Porque son esos... Ella estuvo con... Ese 1% que vos decís... Pero Margarita estuvo con... Ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Estuvo con Sergio. Un país. Por eso. ¿Y ahora? En el frente renovador. Porque ustedes juntos... Estoy lista para saltar. ¿A dónde? Con Nito Artaza vamos ahí. Con Nito Artaza, Dios mío. Mi amigo Sergio. Bueno. Los radicales. Claro. Los radicales K. Vamos, los radicales K. Volvieron los radicales K. Es bueno. Negocio del futuro, ponerse una panquequería. Y los morden y tortas. Qué lindo, bonito. Los radicales K otra vez. Pero bueno. Vamos otra vez. Desde luego. Vamos a acompañarlos los radicales. Desde luego. Sí, yo no sé. Un imitador tiene que apoyar a un camaleón político. Señor Artaza, esto no tiene nada de gracioso. No es dramático. Verá que rechocó. De gracioso no tiene nada de esto. Bueno, bueno. Sana, sana. Sana, sana. ¿Puedo hablar un segundo con mi ley? Yo sí. ¿Qué tal, Javier? Buen día. Hola, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Sí, sí. Qué amable. Es un gatito mimoso. Qué gran periodista que sos, Marcelo. Primera cosa. Hola. Es una pregunta personal. Hola, Maite. Así es. Yo no hago preguntas personales. Me gusta muchísimo lo que hacen Lama. Aunque no opinas como yo, te respeto. Voy a hacer una pregunta. Ay, gracias, Javier. Una pregunta de carácter personal. ¿Puedo hacerla? Sí, digamos. O sea, tenés todo el derecho de preguntar lo que quieras. O sea, digamos. ¿Por qué te cambiás la ropa? Ah, bueno. O sea, digamos. Ahí más camisa. Ahí más corbata. Hace cuatro años. La campera es bueno esa. No, digamos. O sea, por un tema de practicidad, cuando me levanto a la mañana ya tengo... Es como Lucas y Johnny. Sí, sí. Lo decimos siempre igual. Sucio con esta remera del domingo. Porque da este a... Sucio. Sucio. Da sucio ya. Pero capaz tiene mucho. No, claro. No, sucio es la campaña que me hicieron y la política, digamos. Viste que eliminó la agenda. Porque antes iba con una agenda negra en la mano, que ahora no la lleva más. No sé por qué, pero eso no lo hace. Una agenda, unos teléfonos. Siempre igual a todos lados. Y uno se hace eso. O sea, Lilia Lemoyne. ¡Afuera! Esa Lemoyne. Chao. Cuarta, ¿eh? Sí. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¡Venegas Lynch! ¡Hijo! ¡Afuera! Ah, sí, sí. Basta de boludez. ¿Y Miriam? ¿Miriam? Adentro. Miriam Bregmon. O sea, Miriam Bregmon la respeto. ¿Patricia? Patricia también es una montonera del bien, como dice Jorge. ¡No! Ex-montonera. Sí. Ex-montonera. Me parece genial que la gente cambia opinión. Eso es un problema. A una velocidad súper latida. O sea, digamos, ¿sabes qué es, Marcelo? La velocidad del proceso. Es evolución. No, digamos, o sea, es evolución como lo de Martín Lustó, que también es un gran dirigente. Sí, que ya es masista. ¿Cómo, pero? Ya Martín volvió con el guinerismo. Ahí llegaste tarde. Le mandamos un beso a Lustó, que ya volvió a ser ministro de Economía. Digamos, o sea, tiene los brazos abiertos. Si se arrepiente, el mismo domingo a la noche se arrepiente. No, la idea de darle un ministerio al trotskismo, ¿no? Sí. A mí lo que me llama la atención no es que... Son inofensivos, Marcelo. No, es que el trotskismo tiene el 2% de los votos, digamos. Y bueno, pero oye, ese 2% es un negocio de su negocio. Y pero ya dijo, pero... ¿Vos te crees que un trotskista va a votar a Milet sin votar? No, lo que pasa es que... ¿Vos te crees Miriam Bregman? ¿Va a aceptar un cargo? No. Pero eso no tiene ninguna posibilidad. Pero acuérdense que los ballotage quedan al que gana, gana por dos puntitos. Por más que le des agarrás a uno de izquierda, no es que la gente de izquierda lo va a votar. Sergio quiere 60-40, ¿eh? Sí, sí, sí. Está buscando 65-35. Que busque, pero no, eso no lo va a encontrar. Tampoco Molinete, güey. Ah, Willy, nada, para. Bueno, pero ojo, pero ustedes vieron las mesas que hay en Santiago, las mesas que aparecieron en la provincia. Sí, la troba así. Una truchada del telegrama. Digamos, si no se acuerda una fiscalización, Sergio hace 65 puntos. Telegrama, telegrama uno cualquiera de Santiago del Estero. Escuchá esto. Es espectacular. Te lo escuchás, escuchá en serio. 227 votos Massa, un voto Schiaretti, cero voto Burrich, cero voto Milley, cero voto Bregman. Imagínate lo que va a ser el 19 de noviembre. Por lo menos, yo lo que digo, disimulen un poco, está todo bien, hagan fraude y todo, pero disimulen, porque si ponen cero nos damos cuenta, ¿entendés? No durmieron en Santiago del Estero. Imagínate lo que va a ser. Claro, claro. Bueno, saludamos a Gapagni. Sí, por supuesto, sin duda. Hola, Carlos. Hola, Carlos, querido. Buen giorno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo elogiaron ayer? Realmente, ¿no? Espectacular. La verdad se atrapa... Un elogio extraordinario. Tengo tantos elogios que los dividiría con vos. ¿Cómo no? Nos repartimos un poco. ¿En qué sentido? Son excesivos. Los elogios a lo que fue la presentación de tuya compañía. Todas las redes sociales, en todos lados. Y el número. La nota más leída en la nación más. Gracias, ¿eh? De eso estábamos hablando. Gracias a la gente, ¿eh? Espectacular. Y un abrazo a todos los oyentes de la Odisea del Humor. José de Lamea dice... Saludos a la mesa, Carlos. El otro día fui a comprar una gaseosa. Me atendió una chica y me dice... Ah, no. ¿No se puede? No, no. ¿Qué pasa? Aumentó mucho. Aumentaron mucho. No, no, no. Si quería... Julio Federico, ¿no? Si quería un sorbete. No. Bueno, no. No, mejor no lo cuento. Es muy fuerte. No, por favor. Javier desde Uruguay también nos manda saludos. Alejandro Molina dice... Carlos, saludos desde Santa Fe. Nos manda una reflexión. Dice... Ya en este punto del 2023, si viene un ovni y me lleva, ya no lo tomaría como secuestro, sino como rescate. Claro, claro. Lléveme a Melba. Leo Gerlain dice... Gracias. Buenos días, amigos queridos. Con Jime desde Madryn. Ahogándonos con el mate y las tostadas por la risa. Un gran abrazo. Otro abrazo también para Daniel, para Carlos Gallardo, para... Jessica, que nos escucha siempre. Quizás Jessica... No es la de los 600... Ah, no, esa es Sofía, la de los 600 mil dólares. Es escándalo. ¿Cómo pasa de largo todo? La cosa Jessica tiene mucho más. Sebastián Alfonso. No es tan raro. 600 mil dólares. Sebastián Alfonso. ¿Vos estabas de llegar con Nicolás Pizzi? Sí. Pizzi. Ese pibe es un capo. Pizzi. Gran pizzi. Es un capo total. Yo lo quiero mucho. Sí. Él dijo algo muy importante, que no lo sabemos todavía. ¿Quién es el dueño de la casa en cuestión? Sí. No sabemos. Hay versiones. Ok. Yo no conozco ninguna. No. No, se habla... Se habla del croata. Ah, sí, sí. Pero yo te digo cómo era cosa. Yo me voy de acá. Le dejaron los... Y me voy a casa, me meto en la cama, apago todo, cierro la cortina y me tapo. Sí. Y así me escondo y me levanto después mañana en la mañana. ¿Y? Para que nadie me hable. Claro. Ah, claro. Y sí. Bueno, pero sí escucho. Entonces, este, pongo despacito la tele. Y entonces escuché a Nicolás y yo cuando hablé de Nicolás Pizzi presto mucha atención. Ese es bueno. Y me pareció que el dato ese era muy importante. Sí. ¿De quién es la casa donde aparecieron los 600 mil dólares? Es todo raro, ¿no? No coincidimos en que nadie tiene... No, nadie deja, nadie deja. ¿Quién es esa cueva? Más que Cledici sabía que estaban en los corredores. Claro, claro, claro. Si hay algo que es, Emilio. Sí, totalmente. Todos caras grandes. Carlos, ¿usted sabe? Estás obsesionado con eso. Había algunos chiquititos, ¿no? No, no vi ninguno. No, no, no. Ya sabía, pará. Todos caritas grandes. Todos caras grandes. Todos nuevos. Hay unos chiquitos, sí. Hay unos chiquititos, sí. Hay unos chiquititos, sí. Se ve que ahorra. Sí, sí, sí. Son viejos. Son viejos, por eso. Sí, sí, sí. ¿Usted tiene 600 lucas en la casa? No, no, por favor. ¿Cómo van a hablar? Ni en casa, ni en el barco. Están exteriorizados. Ni en ningún lado, ni en ningún lado. No. Julián dice, Carlos, vos sabés que Alberto le dijo a Massaché, si los argentinos son tan boludos, me presentaba yo. Capaz ganaba. No. Saludos. Un amigo. Bueno, Virginia también nos manda un beso. A ver, ¿quién más? Ana María Bonafine, otro más, Marcello desde Mar del Plata, dice, Buongiorno, Carlos, desde que me anoté en natación he conseguido tomar los 3 litros de agua que me recomendó el médico. Muy bueno. Muy lindo. No se respira. Carlos Gallardo, Patricia Baglioni, Beatriz de la Vega y también el amigo Mario Fama, como siempre. Pero antes tengo un saludo para la gente. Soy Alejandro Vivian, te mando un saludo desde la mueblería de La Plata. Ahora, te dejo un chistecito. Con esto que ganó Massaché, mi amigo tuvo que cerrar la farmacia, no le quedó más remedio. Muy bueno. Muy lindo. Muy bueno. Qué boludo. La risa. Qué boludo. Eduardo Martínez Castro también. Romy Romano, dice, dejo este chiste. Ah, ¿en qué se parece un diputado a un condón? En que el diputado es miembro de la Honorable Cámara, el condón es la Cámara del Honorable Miembro. Claro, claro. Mauricio Hernán Ferrante. Oh, no. No, este no se puede contar. No, este es muy fuerte. No. Mejor nos despedimos con este sanito de Mario Fama. Dice, una mujer le dice al marido, mi amor, tenés la panza como si fuera un árbol de cementerio. ¿Y cómo es eso? Bueno, dándole sombra al muerto. Oh, 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 oh